De costa a costa el desorden y la violencia destacaron durante la madrugada de compras del Viernes Negro. Estas son imágenes de la Florida, donde dos hombres resultaron detenidos después de pelear por un artículo de joyería a precio rebajado dentro de una tienda Worldwide. Muy buenas tardes, les saluda Marco Serrano, gracias por estar con nosotros. Este incidente que vio no fue el más violento, quizá el más violento se vivió a unas horas de San Diego en Los Ángeles. Pero una mujer gritaba, mis ojos, después de ser rociada con gas pimienta, ocurrió también dentro de una tienda Walmart. Llegó la policía, la ambulancia y los paramédicos para auxiliar a cerca de unas 20 personas. La culpable fue una mujer ventajosa que se abrió paso rociando con gas pimienta a las personas justo en la medianoche. Este joven estaba tan solo a pies del ataque, narra que alcanzó a percibir el olor del químico y solo vio como algunos llorando se cubrían los ojos. La mujer que causó todo esto huyó, ahora la busca la policía. Mientras, aquí en San Diego las ventas iniciaron desde la medianoche, pero días antes ya se registraban largas filas tan solo para entrar a las tiendas. Pero qué tal estarían las ofertas, Bárbara Medina nos explica. Ahorita es la 1.45 de la mañana. La línea va cruzando, cruzando, cruzando por todos los pasillos hasta atrás. Victoria's Secret tiene una línea que es hasta afuera. Una compradora nos envió este video mientras estaba en el centro comercial desde la madrugada. Y es que muchas tiendas iniciaron sus ventas de viernes negro desde las 9 de la noche el jueves. Para muchos valió la pena sacrificar su cena de acción de gracias y esperar varias horas en línea. Sí, porque agarré unas televisiones de 40 pulgadas a 268. En este sí lo encontramos, esto estaba 100 dólares, pero ahorita lo encontré en 60. Eso me parece que es bueno. Muchos compradores no solamente cruzaron la frontera, sino que hicieron su viaje desde más lejos para aprovechar las ofertas en San Diego. Porque compras directamente en las tiendas, en las fábricas, a un precio mucho más accesible que en la ciudad de México. Traemos un presupuesto de, no sé, 10 mil pesos, no más de eso. Quisimos venir a estar en este día para ver si era cierto. ¿Y es cierto? Pues sí, sí hay muchas ofertas. Incluso algunos hasta llevaron maletas para hacer sus compras. Es bastante la diferencia. ¿En qué? En precios. Lo que ofrecen algunos centros comerciales es un código especial al cual le puede tomar una fotografía con su celular y automáticamente tiene la lista de las ventas que ofrecen todas las tiendas. Ha habido especiales en todas partes, en todas las tiendas. Ahorita acabamos de ver unos especiales que tienen todas las tiendas a 40% de descuento, 50% de descuento y no hay límite. Pero si está enfadado de las largas filas en las tiendas, existe otra alternativa a los centros comerciales para el Viernes Negro. Gente local que hace joyería, ropa, pinturas, camisetas. Se reunieron aquí en Third Space y estamos vendiendo nuestros productos, nuestras creaciones. Además, este evento ayudará a recaudar fondos para un orfanatorio, pero los comerciantes también cuentan con sus propias ofertas de Viernes Negro. Todo tipo de arte que te puedes poner o que puedes cargar en tu casa, regalitos para gente que quiere cosas únicas. Cada prenda del concepto se hace cierta cantidad, o sea que el cliente está garantizado a tener una pieza que probablemente ya no se vuelva a hacer. Bárbara Medina, Univisión, San Diego. Donde también se registraron largas filas fue en el cruce fronterizo, pero para entrar a territorio mexicano. Algunos automovilistas se quejaron de que aún cuando les tocaba el semáforo verde eran enviados a revisión, algo que está a discreción del personal aduanero. La franquicia para los residentes de la frontera es de 150 dólares acumulables en familia directa, pero arriba de 400 dólares se debe ingresar por el carril de autodeclaración. Y Nevada podría perder hasta su vehículo. Y aún no se obtienen los números o cifras exactas en cuanto a las ventas. La economía sigue abajo, aún así al parecer hay un repunte.